La danza Nosotros creemos que a través de la danza luchamos. No se preocupe, yo le ayudo. Para que los deseos se hagan realidad, se necesita mano de obra. Cosas vienen a su memoria que tienen que ver con proteger. ¿Qué parte del cuerpo se siente eso? La danza es la forma en que encuentra links a su familia. ¡Arriba, gente! Somos CO. Convulsivamente represento este ambiente con respeto pa' mi gente. Somos CO. 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 Somos CO.